Y machaca, y machaca hasta abajo con el ajo ¿Qué es eso? Y machaca, y machaca Oye, están los camarógrafos activados ¡Feliz año nuevo, mi gente! ¡Ya mismito, ya mismito! Quedan como nueve, diez horas por ahí Así que con los tuyos a compartir, a pasarla de show Y a poner, a hacer esta pernil ahora mismo Vete y compre en un Plaza Loíza Que ya están descongelados Y lo vas a doblar de esta forma Bien sencillo, miren Tenemos acá Un cuarto de taza de aceite de achote Agarra las papitas de achote Las pones en aceite Y hacer aceite de achote Y esto es lo que le va a dar el color característico Y rico, ¿verdad? Obviamente le añade sabor Tenemos acá, bien chévere Dos cucharadas de sofrito, crío Oye, mis amigos Para que tengas el sabor divino del sofrito Esto que le voy a añadir ahora es opcional Pero le va muy bien Vinagre Vamos a añadirle aproximadamente una cucharada De vinagre blanco Si no tienes ajo fresco Los dientes de ajo Esto es el equivalente a ocho dientes de ajo O diez dientes de ajo aproximadamente Tenemos media taza de ajo en polvo Vamos a añadirle también Dos cucharaditas de orégano molido Tenemos aquí una cucharadita de comino Que le va muy bien y de maravilla Y les quiero decir Ponchame el pernil un momentito Antes de terminar con estos ingredientes Añadir la sal Este pernil que está aquí Estuvo desde ayer Sumergido en agua con sal Cinco tazas de agua Media taza de sal De un día para otro Llegaste apurado a tu casa No tienes tiempo de oro el día antes Llenas un recipiente de agua Y le añades Las cinco tazas de agua Y aproximadamente media taza de sal Y lo que vas a hacer es que Él ya Conserva ¿Verdad? Ese saladito Ya solamente lo que tienes que añadirle Es el adobo Dejarlo aproximadamente una hora O simplemente ponerlo en el horno Y ya él va a tener sabor a sal Así que ya ustedes saben Es una técnica bien chévere Le vamos a añadir entonces Solamente un poco de sal Aproximadamente Media cucharada de sal Y le añadimos pimienta Aproximadamente Media cucharadita de pimienta Si tengo sal y pimienta ya aquí Para añadirle en la parte de afuera Lo que procedemos a hacer Es moler todos estos ingredientes Bien chévere Si pasa esto Si pasa esto Le añadimos un poquito más de aceite Siempre tenemos aceitito aquí al lado Y le añadimos Para que quede un poquito más líquida ¿Verdad? Y podamos adobarlo mejor Venimos aquí Bien chévere Otra cosa que tiene este pernil Es que en esta parte Le hice unas incisiones Como pueden observar aquí Lo corté Primero así boca abajo Con el cuchillo Y luego a los lados Y tiene unos cuadraditos Que él viene quedando Como este que está acá Pónchame aquí un momentito Jesús Mira que chévere ¿Ves? Una vez lo hornea Le puede arrancar los cantitos así Lo vamos a colocar en un envase Aquí Le hacemos unos cortes Pónchame acá por favor Le hacemos unos cortes aquí ¿Verdad? Le ponemos el cuchillo por aquí adentro ¿Verdad? Bastante profundo Y este adobo Lo vamos a empezar a bañar completamente Este pernil A darle masajito Por la parte de adentro Por todos lados Una vez lo tengamos adobo Podemos ponerlo en una bolsa como esta Le añadimos sal y pimienta Por la parte de arriba Para dejar sal y pimienta Y nos vamos al horno Este que pesa como 8 libras y media Aproximadamente por 4 horas Este que era más pequeño De 7 libras y pico 3 horas y media Así que pendiente a Chef Edgardo En el Facebook Que va a estar esta receta Pasamos con Dacia Muchas gracias Nelson Aquí tienen el que está adobado No me dio tiempo de adobarlo aquí Pero así se los presento Así que queda adobadito Bien chévere Obviamente ya lleva una horita Vamos para el horno Y ya mismito Acá en el horno Tengo uno Que lo puse hace 2 horas Mira como él va Bien chévere Le queda como una horita Más o menos Y el que le voy a enseñar ahora Es el resultado De esos pernil Que está aquí Lo consigues en Plaza Loíza Ya está en mi Facebook Chef Edgardo Noel Vamos a una pausa Y regresamos Con los número 1 De tus tardes Día a día ¡Feliz año nuevo! ¡Vamos allá!